Nati Mistral hace de Isabel II en Isabel Reina de Corazones. Isabel Reina de Corazones es el título de la obra que protagoniza Vicente Parra con un elenco importante de compañeros y en la cual hace una cosa curiosa porque él fue Alfonso XII y ahora resulta que tiene que hacer de padre de Alfonso XII. Es Francisco de Asís en esta función. ¿Crees que Asís se cierra una especie de ciclo interpretativo, querido Vicente? Bueno, en una parte sí. Un ciclo, digamos, romántico. Hace años tuve un gran éxito con Donde Vas, Alfonso XII y ahora estoy en el teatro de la comedia interpretando al rey Francisco de Asís, el padre de Alfonso XII. Han pasado los años, antes era el hijo y ahora ha sido el padre. Ha sido a gusto, ¿no? Sí, sí. Tú eres un hombre que te gustaría, o eso sueles decir generalmente, que te gustaría ser siempre un galán. ¿Te vas viendo en galán o cada vez te ves el menos en galán? Bueno, me encuentro, me veo galán maduro, que es la imagen que doy, ¿no? O sea, antes era galancito, después galán y ahora galán maduro. Tengo 52 años y pues galán maduro. Lo suficiente para ser el padre de Alfonso XII. Exacto. Y a Conchita Montes la tenemos así vestida con su antifaz de los carnavales típicos de la época, me imagino, ¿no? Sí, yo soy Eugenia de Montijo, me tengo que presentar. Pero es que estoy, voy a ir a un baile de máscaras. Y vengo disfrazada, dicen que de mariposa. ¿De mariposa? ¿A ti qué te parece? Pues, bueno, sí, de mariposa con sus antenitas y todo. ¿Qué te parece Eugenia de Montijo ahora que vas a hacer, qué haces este personaje? Bueno, este personaje es un personaje realmente, no es la auténtica Eugenia de Montijo, es una erucubración del autor de lo que le anda, ¿no? Pero es un personaje simpático, divertido, está un poquito trastornada, quizá porque como ha sufrido mucho, pues está muy graciosa, muy divertida. Es un personaje, claro, no es en realidad la Eugenia de Montijo que esperamos, ¿no? Pero divertida como tú misma. Eso no sé. Muchas gracias, Conchita. Muchas gracias a ti. Y de una frívola como Eugenia de Montijo que se iba a un baile de máscaras pasamos a una monja que se va a confesar, por lo menos. Audora Radondo, ¿de qué hace usted en esta función? Pues mira, por lo pronto aquí con un traje del doctor Rasurel, que con este calor estoy asada. En fin, hago sorpatrocinio de Las Llagas, la que verdaderamente gobernó en lugar de Isabel II, porque dice que no era Isabel II, sino esta señora la que gobernaba. ¿Y qué tal se ve usted como monja gobernanta? Pues mira, muy tapada, con mucho calor. No es que a mí me guste el destape, pero vamos, no tanto. No tanto, ¿verdad? Pero digo, ¿cómo guste el personaje? ¿Mandaba a ella en realidad, mandaba a esta monja? Pues hijo, yo no lo sé, porque en la historia cualquiera sabe. Cada uno la escribe como quiere, de manera que... Y que pasen pronto los calores, doña Aurora, para que por lo menos el hábito le siente un poco de abrigo. Sí, que venga un poquito a le enviar uno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Gracias, Aurora. A ti. Y a Víctor Valverde, que le tenemos así, tan de negro, vestido de Don Benito Pérez Galdós, que es el personaje que hace en esta obra. Por cierto, que Don Benito tenía fama de ser un gran amante, por lo menos en esta obra. Ser un mujeriego, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que lo llevaba muy escondido, eso de los amantes. No se conocen amantes, nada más que se habla de la pardo bazán, de que se tuvo un fler o algo así, pero nada más que de eso, ¿no? Y de esta función incluso está con la reina, ¿no? Sí, 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 con esta maravillosa reina que es Nati Mistral, digo Isabel II, ¿no? Que no es ningún esfuerzo, todo lo contrario, porque es una mujer, que no voy a decir cómo es, de guapa, de hermosa, de buena actriz, de buena compañera, que voy a hablar yo de Nati Mistral, de mis compañeros, de fin de todo, de Conchita Montes. Sí, sí, por cierto, ¿y crees que a Don Benito le hubiese gustado tener un físico como el tuyo? ¿Crees que te pareces a él? No, lo tenía, lo tenía, porque lo describe en un hombre alto, un hombre de apariencia agradable y... ¿O sea, como tú? Sí, más o menos, sí, sí. Más o menos, pero tú parece que ligas menos que lo que ligaba él. Él ligaba mucho y yo no ligo nada. Ni una rosca, va. Ni una rosca, no, yo ya sabes, siempre te he dicho que yo soy un hombre muy serio, siempre te lo digo y tú no me crees, me quieres tirar de la liga. Y Nati Mistral, que naturalmente es Isabel II. Nati, ¿qué nos puedes decir de este personaje del que tanto se ha hablado y ha estado en tantas canciones? Pero es una maravilla, mira, yo creo que Ricardo López Aranda ha extraído todo lo que tenía de madrileña y de humana y de mujer. Y eso es lo que estamos tratando de representar en esta reina Isabel de corazones. Y lo de... tú que estás más enterada, claro, porque para eso eres la reina. ¿Fue verdad lo del idilio con Don Benito Pérez Galdós o es una licencia que se ha permitido el autor? Yo no sé si fue verdad, pero podía haberlo sido y hubiera sido maravilloso. Sí. ¿Y a ti como Nati Mistral te hubiese gustado también? Sí, también. ¿Con Don Benito o con Víctor? Con Don Benito. También, sí, yo amo a Don Benito porque Don Benito hablaba mucho de mi barrio del que yo nací, por allí, por las cabas bajas y cabas altas, con Fortuna Tijacinta, estrené Fortuna Tijacinta y es un ser entrañable y un novelista para mí preferido. Isabel II, Nati Mistral. Gracias, majestad.